Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social, hablan por sí solos. ¿Podrá el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? ¿Puedo formar la guerra? Por ello todos a la solidaridad con aquellos territorios, en parte ya martoriados y da una lunga guerra. Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones, para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria.